El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Anaya, entregó reconocimientos a 37 profesionales de la medicina que concluyeron su formación con la más alta calificación del examen general de egreso, EGEL, del Ceneval. Con la asistencia de padres de familia, familiares y amistades del grupo de egresados, el rector expresó su felicitación y dijo que para la UAT es un orgullo egresar perfiles de calidad probada a nivel nacional. Al presidir en el Campus Tampico la tercera reunión ordinaria del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector, Damaso Anaya Alvarado, destacó la importancia de trabajar en este cuerpo colegiado, las mejores propuestas que permitan seguir avanzando en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Comentó que, a la par del área académica, se está trabajando coordinadamente con el Colegio de Directores en tema de infraestructura educativa y equipamiento, así como apoyos para estudiantes y maestros con la idea de brindarles las mejores condiciones para su labor. El rector Damaso Anaya Alvarado destacó el compromiso de fortalecer a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que siga siendo un referente de vanguardia en la Educación Odontológica de México. En esta visita a este plantel educativo, Damaso Anaya hizo un recorrido por las áreas y laboratorios de la Licenciatura de Médico Cirujano Dentista, así como de las maestrías en Endodoncia, Ortodoncia, Prostodoncia, Odontopediatría y Periodoncia. Estudiantes de nuestra Máxima Casa de Estudios obtuvieron los primeros lugares en las disciplinas de Finanzas e Informática Administrativa y Costos al participar en la 17ª edición del Maratón de Conocimientos Zona 2 de la ANFECA. Gracias al apoyo del rector Damaso Anaya, los alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode y de la Facultad de Comercio y Administración Tampico obtuvieron su pase para representar a la UAT en el Maratón Nacional que se celebrará en Aguascalientes. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Anaya Alvarado, inauguró el curso de adiestramiento canino denominado K-9, que imparte personal especializado en el gimnasio multidisciplinario UAT Victoria. El programa busca proporcionar herramientas éticas y efectivas para fortalecer la relación entre humanos y perros, enriqueciendo así la convivencia, el respeto y el cuidado de caninos.